¿Cuál es su visita por aquí, por el río? Estamos aquí reuniendo la Junta de Vecinos de la Tierra con Luis porque tenemos una problemática sobre el agua. Tenemos 14 días que no nos llega el agua y este señor está orizando. Queremos saber qué tiene de plan contra nosotros, o sea, cuál es la solución que tiene para el barrio de nosotros. Pero vamos a tratar de hablar con él por allí, a ver lo que él dice, a ver la teoría que él tiene. Eso es todo lo que tengo que decirte. Bueno, señores, la gente está incómoda con relación a la problemática del agua aquí en el municipio de Río San Juan. ¡Nos m 외zando a lavar! ¡Nosotros atrasó a laたroa! ¡Soy, solos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!